La Comuna 7 es una de las más grandes de Medellín. Toma su nombre en honor al conquistador de Antioquia, Jorge Robledo. Esta semana recorremos sus calles para ver sus bondades y cómo el servicio de gas natural a través de la red domiciliaria se ha instalado con fuerza y ha llevado calidad de vida a sus habitantes. Este domingo, EPM va camino al barrio. ¡Gracias!